Y hola amigos como están? Espero que estén bastante pero bastante bien, yo soy Santiago Gamer y nos encontramos aquí con un nuevo video para este canal Y pues bueno chicos el día de hoy les vengo a traer un nuevo e increíble top de mejores mods o addons para tu Minecraft P para las versiones 1.17 en adelante Y pues bueno chicos espero que les guste este top de mejores mods o addons que les vengo a traer el día de hoy Como siempre chicos los enlaces los podrán encontrar aquí abajo en la descripción de este video Por si te interesa descargar los addons y apoyar a los creadores Pero bueno antes de comenzar quisiera mandarle un gran saludito a las siguientes personas Recuerda que si tu quieres un saludito para mi próximo video debes de comentar la palabra salúdame para saludarte en mi próximo video Y pues bueno ya sin más pues comencemos Y pues bueno chicos como primer addon o complemento de este top les traigo aquí el Angry Mobs Este increíble addon o complemento nos están añadiendo algo muy pero muy divertido Y a la vez algo peligroso ya que nos están añadiendo un comportamiento algo tanto extraño Y fuera de lo normal en los mobs normales como el caballo que estamos viendo a continuación La vaca que está por allá que está haciendo algo extraño etc Ya que nos van a atacar sin alguna razón sin que les peguemos ni nada O sea nosotros vamos a ir normales y nos van a venir a atacar En este caso como estoy en creativo por eso no me atacan Pero bueno déjenme pongo en supervivencia chicos Y por bueno chicos ya estoy en supervivencia y como pueden ver esta vaca ya viene a atacarme Como pueden ver pues me está persiguiendo y el daño que nos hace es muy pero muy poderoso Así que debemos de tener un poco más de cuidado ya que ahora para conseguir comida Vamos a batallar bastante pero bastante ya que las vacas como pueden ver nos estarían persiguiendo Los pollos también aplican, no sé, las ovejas también aplican Bueno las ovejas también y bueno, oh lol Y también estarían spawneando lo que sería más mobs hostiles Así que nos complicaría bastante pero bastante nuestro mundo de minecraft Pero bueno ya sin más pasemos con el siguiente addon o mod Y pues bueno chicos como siguiente addon o mod de este top les traigo aquí el connect glass Este increíble addon o complemento nos estaría añadiendo lo que sería los cristales conectados Como los de Java Addition, básicamente pues son los cristales conectados Y nos agregaría lo que sería el borde molesto de Bedrock O sea básicamente quitaría o eliminaría lo que sería el borde de los cristales que nosotros tenemos Y bueno vámonos a nuestro inventario chicos Aquí pues en construcción y si nos vamos a paneles Aquí de este lado tendríamos pues los paneles normales de Bedrock Edition Y de aquí de este lado tendríamos los paneles del connect glass Aquí como pueden ver pues tendríamos los normales y los del connect glass Que la verdad está muy bien por si no sé, por si quieres tener las dos Pero bueno a este borde es al que me refiero chicos A este que a muchos en lo personal a mi tampoco me gustan estos bordes muy molestos Pero bueno con el connect glass pues déjenme los quito Si ponemos con el connect glass como pueden ver eliminaría el borde de los paneles Que la verdad pues se ve muy bien Como pueden ver hay una gran diferencia entre el panel normal y entre el panel pues del connect glass Ya que pues el panel normal pues agrega ese molesto borde Y con el connect glass pues es algo muy diferente ya que pues no los quita Y hace que las casas que nosotros construíamos pues se vean todavía mejor Déjenme pongo esto por aquí, aquí enfrente Déjenme hago una estructura por así, ahí está, ahí está Y como pueden ver pues se ve muy bonito Ahí lo hace ver, le da básicamente un toque mejor a las casas en mi opinión personal Pero bueno, sobre los crafteos pues vendría siendo el mismo O sea el mismo de un panel O sea con los cristales, con el bloque de cristal, etc Pero bueno, ya sin más Pues pasemos con el siguiente addon o mod de este top Y pues bueno chicos como siguiente addon o mod Les traigo aquí el pirite addon Bueno esperenme tantito porque ya empezó a llover aquí en el minecraft A ver, clima despejado Tenía que llover en plena, en plena review O sea apenas empecé a hablar y empezó a llover Pero bueno, bueno como les decía Les traigo el pirite addon Este addon o mod nos estará añadiendo lo que sería dos nuevos minerales Pues el primero que sería el pirita Y el segundo que sería el wolframio Que por lo pronto este mineral todavía no tiene ninguna función Por lo tal Así que bueno, este es el que tiene la función Que bueno, con el cual podemos hacer lo que vendría siendo armaduras Super épicas como esta La que están viendo a continuación Que incluso creo yo Que es hasta más resistente Que pues la Nada más y nada menos que la nederita Y es que incluso Se ve más épica la armadura Que la armadura de nederita No sé, en mi opinión personal Que pues bueno Este mineral lo podemos encontrar En lo que sería en las profundidades De nuestro mundo O sea mineando Etcétera Y creo que también se puede encontrar En el respectivo neder Pero bueno, eso no lo he checado aún Pero bueno Vamos a ponernos esta épica armadura chicos Eh, ahí está Los pantalones y todo lo demás A ver déjenme equipo este primero A ver, equipar Ahí está Bueno, no me lo pone y poner A ver Eh, bueno vamos a quitarlo Bueno, como quiera Y bueno, como pueden ver ahí pues tengo la pechera Y todo lo demás Déjenme pongo de esta forma Ahí está Ok, ponemos el casco por aquí Por aquí Y por aquí Como pueden ver Pues se ve súper épica Y también chicos También incluso podemos craftear Lo que vendría siendo herramientas Como la hacha La pala La asada El pico La espada Que pues nos viene muy bien Ya que pues si no tenemos materiales suficientes Pues con este Podemos hacer Pues la espada Que también se ve súper épica Etcétera Y pues bueno chicos Este es el tercer addon o mod De este top Y pasemos Con el siguiente addon Y pues bueno chicos Como siguiente addon o mod De este top Les traigo aquí El bone Armon Este increíble addon O complemento Nos estará añadiendo Lo que sería Unas armaduras De lo que vendrá siendo Un respectivo cuero Pero no cualquier cuero Sino que un cuero Pues especial Con el cual podemos hacer Esas armaduras Que por cierto Déjenme Me meto En mi inventario Y bueno Vámonos a equipo Y como pueden ver Aquí tendríamos La primera armadura Que como pueden ver Pues se ve súper épica Y pues pueden ver El hermoso diseño Del arma Que pues tiene La pechera Así como que Un texturizado De huesos Igualmente el casco Que también tiene Como un texturizado De cabeza De esqueleto Etcétera Y bueno Vamos a quitarnos Esta armadura Y pasemos ahora A naturaleza Que pues aquí tendremos Creo yo Ah no no Aquí no es Aquí no es Es en construcción Aquí tenemos La siguiente armadura Que vendría siendo Lo mismo Nada más Que con el diseño De un Wither La anterior Era del diseño De un esqueleto Y esta es De un diseño De un Wither Que la verdad Pues está muy bonito Bueno muy bonitas Las armaduras Por cierto Tienen un buen texturizado Y todo Y pues bueno Aquí tenemos El primer cuero Y aquí de este lado Un hueso De Wither Y vamos a bajar Más abajito Por aquí Y aquí tendremos El siguiente Launcher Que es de cuero Que bueno Con estos dos cueros Podremos hacer Lo que sería Pues las armaduras Y también Bueno Este Eso no sé Para que sea exactamente Pero bueno Ya sin más Pasemos Con el siguiente Addon O complemento Y pues bueno Chicos Como siguiente Y último Addon De este Topsito Les traigo El Not Short Addon Bueno chicos Este increíble Addon O complemento Nos estará añadiendo Lo que sería Una gran infinidad De espadas Con un texturizado Y un diseño Uff 10 dedes Que me han encantado Y bueno Como pueden ver Pues aquí tendremos Toda La gran variedad De espadas Tenemos un aproximado Un aproximado De 20 espadas 25 Por así decirlo Y bueno Dejenme equipo Varias por aquí Que lol Incluso tiene bastante daño Vi que una Tenía 999 Casi un millón De daño O sea que Lol Super épico Ok Vamos a pasar media hora Poniendo las espadas Pero bueno Ahí está Bueno Y bueno Como pueden ver chicos El diseño De estas espadas Pues son muy diferentes Ya que pues tienen Este Ese tipo toque Esta chicos Es la que más me ha gustado Ya que tenemos Una infinidad de daño O sea 999 Casi un millón No 999 mil O sea Casi un millón Y lol O sea de un espadas O sea Te volar mueren Esta es la espada Super mega poderosa O sea que Con literal Con un espadas Que le demos a algo Se va a morir Es que incluso Creo que con este Con un espadas Que le demos a Al 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 dragón De Lent Creo que hasta con eso Ganamos Pero bueno Aquí tenemos La diamante Multiplade Más o menos Que pues Se ve muy épico Y me gustó Ese Este diseño Peculiar Que Las diferencias Del minecraft Vanilla Que pues Se ve muy bien Aquí tenemos La otra La copper Que es Es de Cobre Creo yo Copper Si más o menos Tenemos la siguiente Que es de Prismarina Creo yo A ver Heist Es de Hielo Creo yo A ver Bueno Aquí tenemos La de Todo La de Oro Que también Está muy Épica Tenemos la siguiente Que es la Hire Short Que también Está épica Estaría genial Que tuviera Alguna cualidad O algún Efecto O algo Para decirlo Así como Que poderes Más o menos Pero bueno Lamentablemente No lo Trae Tal vez En alguna Actualización O algo La saquen Y bueno Chicos Te estarás Puntando Oye Santiago Y como Rayos Voy a Saber El crafteo De estas Espadas Como Siempre Les digo Dirigiéndote A la mesa De crafteo En supervivencia Checas Bueno Vas En este Caso En equipo Y Buscas Las espadas Y bueno Ahí te va Aparecer Las Cosas Necesarias Para Craftear Esta Espada Y bueno Chicos Espero Que les haya Gustado Este Pequeño Topcito De addons Que les traje En esta Ocasión No olvides Dejarme Tu poderoso Like Ya casi Sabré Que les gusta Este Este Tipo De Tops Que les Traigo Y bueno Les recuerdo Que si Tú eres Nuevo O Nueva Por aquí Pues Te invito A suscribirte Ya que Estaré Trayendo Desde Mod Texture Texturas Mapas Y Todo Para Tu Minecraft También Chicos Les recuerdo Activar Esas Benditas Funcionalidades De modo De juego Experimental Para que les funcione A la perfección Cada uno De estos Addons Pero creo Que ya es Tarde Pero bueno Ya sin más Yo soy Santiago Y nos Vemos En un Próximo Vídeo Adiós Se me Cuidan Y